En estos nueve meses, lo que se ha hecho es, imagínense, después de ganar las elecciones, empezar a tomar la dirección apenas titular de las instituciones del Estado. Óigame, la oligarquía está metida en las instituciones, y la dictadura está metida en las instituciones. Pero espérense, pero cálmese, pero cálmese, pero cálmese compañero. También está metida la dictadura en la sociedad civil, en algunas de las iglesias. También está metida la dictadura en algunas organizaciones empresariales, por no decir en la gran mayoría. También está metida, también está metida, infiltrada, infiltrada la dictadura. También está en algunos sectores de libre y de las organizaciones sociales. No debemos desconocer la realidad. Que hay veces, que hay veces cuando a mí me abrazan, siento el frío aquí. No sabe usted quién lo va a apuñalar. Entonces, el enemigo hay veces está ahí con usted. Está al par suyo gritando del pueblo y no lo reconoce usted. Nosotros tenemos una lucha por delante. Se ha dado, y lo dio el pueblo, en lo único que le permite este sistema, que es un pequeñito segundo para marcar en una fotografía. Es lo único que le permite este sistema. Se llama ejercicio electoral. Y es cierto, nos cortó un ojo de la cara y la mitad del otro. En las calles, en las gaseadas. Nos sacaron hasta gaseados del Congreso Nacional a empeñones para lograr un delegado de libre en el Consejo Nacional Electoral, que fue precisamente una mujer. Fue precisamente una mujer. Démosle un aplauso en la distancia a la abogada Rince Moncada. Lo mismo en el Registro Nacional de las Personas. Lo mismo en el Tribunal de Justicia Electoral. Démosle un aplauso a nuestro amigo Eduardo Enrique Reina, hoy Canciller de la República, y a Gerardo Torres, Vice Canciller de la República. Allá hay dos vice cancilleres más. Si no lo menciono, entonces no me vuelven a dejar entrar. Me montaron casino a mí. Bueno, hace 30 años me montan casino. Y yo les digo lo que me decía mi padre. ¿A dónde te critican? En la radio, en la televisión. Apagala, me dice. Eso no hace nada. Y nos criticaron porque decía, ¡chamberos! Así me decía el mismo Milton Ávila Benítez, que ahora es un soldado firme de esta revolución. Me decía, Mel ha vendido la sangre del pueblo al aceptar ese cargo electoral de los corruptos. Ahora somos hermanos y me defienden. ¿Me entienden? Usted tiene que aprender a medir. Todo este proceso, compañeros, tiene historia. Y tiene también símbolos eternos en la lucha. Y nos dejemos aliviantar por voces disonantes que existan en la sociedad. Cuando usted escuche a alguien que está hablando, identifíquelo. Diga, ese es mi amigo, mi enemigo, mi compañero, o es un infiltrado. Identifíquelo, compañero. ¿Sabe por qué? Porque esta lucha tiene grandes enemigos que están estructurados en la sociedad hondureña. Cuando se habla de libre, lo destruyen porque dice que es un partido de una familia. Claro, somos una familia con Juan Barabona, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos. Somos una familia... Una familia que nos hemos unido con las víctimas de este proceso, con los pobres, con los migrantes, con los que sufren porque no tienen acceso ni a un empleo ni a trabajo. Esa es la familia que dirige el libre. Pero aquí sí hay 12 familias que dirigen la economía. Nosotros somos, como ustedes, la familia que estamos impulsando, impulsando, organizando el proceso de liberación y refundación de la patria hondureña. ¿Qué más quieren? A mí el que me invita todos los días es el COEP, la Cámara de Comercio, el Sistema Bancario, el Banco Mundial, el BID. Cada quien jala agua para su molino. El partido dividido en corrientes. Entonces, no me invitan de una corriente porque dicen, no, Mel es de la otra. No me invitan de una comunidad, no, es que Mel tiene otro grupo. Mire, compañero, yo soy del pueblo. Y lo he demostrado en una lucha histórica en este país. Ya están las bases para la liberación de Honduras. De ustedes, de nosotros, depende continuar con el proceso de emancipación. Ya definimos nuestros principales adversarios y los principales obstáculos.